Música Hola que tal mi gente, yo soy MonsSB Y acompañando a los tíos blogs por supuesto Exacto mi gente, pues en esta ocasión mis queridos amigos y gente de YouTube Bueno pues nos hemos venido aquí a Santa Tecla A poder recorrer, no las calles mi gente Sino que poder recorrer un lugar gastronómico muy rico y sabroso Y por supuesto conocidos aquí en la mente de muchos salvadoreños Que lo visitaron en su momento mi gente Pero hoy nos encontramos aquí en el Centro Comercial, la esquina mi gente Aquí ubicado en Santa Tecla como la emisión ¿Y qué? ¿Cómo nos vas a llevar en esta ocasión? El tío también me dice, hey ¿Dónde vamos a ir? ¿Vos querés ya entrar a ese lugar mi brother? Ya queremos entrar, ya queremos romper ahí el paradigma Te digo, te digo mi tío que este día vamos a comer como Dios es Como Dios manda mis señores Eso les espero de que si no tengamos problemas ahí con los señores de seguridad Vamos a dar un recorrido aquí al Centro Comercial Antes de poder entrar Oigan o bien, le voy a ya escamborcitos Vamos a entrar señores a comer a una cena buffet A un lugar muy conocido llamado Pueblo Viejo Pueblo Viejo mi gente Así que nada que perdoneo Pueblo Viejo mi gente Aquí ubicado en Santa Tecla Si ustedes se recuerdan Pueblo Viejo está ubicado hace mucho en Metro Sur Mi gente, acá en San Salvador Pues pasó un pequeño accidente ahí Pues hoy nuevamente renacieron como el Fénix Tihuacuel Y están ubicados aquí en Santa Tecla Así que vamos a ver qué tal, cómo son las cenas buffets Si es cierto que puedes comer todo lo que quieras Vamos a averiguarlo Así que Demos la contó Hoy nos encontramos aquí Dice ahí la 16 avenida norte Pero como yo no pase de dirección Te voy a invitar exactamente Este es el paseo del Carmen Ah, el paseo del Carmen Este sería como ya lo que es del paseo Como cuando viene uno en las que van para Sonsonate En las de Santana Que se entran aquí por el paseo del Carmen Y se vienen recto Recto, recto cabal Te venían a dar con lo que es la esquina Que es donde doblan los puse Exactamente mi gente Miren Este lugar se ve diferente Hayan así barco De otro lado De otro nivel De otro lugar así como eso La verdad que es como una nueva experiencia Salimos de comer panes con pollo Y chorizos en la calle A venir a comer aquí con los de ricos Quedamos en la quiebra Así que hoy miren mi gente Quedamos en la quiebra Como te dijiste Vamos a ir a comer a la calle Caminando calles de ricos Exacto Pisando calles de ricos Ahí viene Santa Claus Salas de Ricky Buenas Para acá Bueno miren gente Para lo que se alegra San Miguel ayuda Como que hay como 12 No hombre Aquí hay como mil gente En San Salvador Gracias Bueno miren A Starbucks Hay que levantar Aquí Como echarlo Un medio medio Recto Un medio 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 Bueno pues señores, miren, me he encontrado aquí señores de Ayuto, miren, el pueblo viejo A minutos, a segundos diría yo, de poder comenzar aquí a disfrutar esta cena, miren, que he visto desayuno, no he visto almuerzo, pero no he visto una cena, qué manera más épica de poder comenzarla aquí, el pueblo viejo, un lugar que creo que a muchos les traerá recuerdos ¿Cuánto anda valiendo más o menos el cupete por persona? Por persona, el cupete está valiendo, perdón, 9.99, 10 pesitos, digamos que no, un centavo, un centavo, uno y él, a los diez, pero son 9.99 gente por comer el cupete Y cuál es el eslogan de ellos, come todo lo que quieras, así que hoy vamos a comprobar si es verdad, porque yo soy un Arturo inédito señores Y si le vamos a meter al día a jugar, yo te he probado, venimos mínimo señores, para los rounds que se puedan aguantar señores Así que esperemos que ustedes también disfruten, que de sus pantallas se sienten, agarran un pedazo de chorizo allá en la buza O lo que ustedes tengan a la mano y coman conmigo señores, así que acompáñenme, vamos a ir a ver la fachada del lugar señores Vamos a ir a disfrutar también y ver cómo es que está la jugada Miren esto, esto viejo, esto para moler más El arroz acaban de ir, me parece Miren, 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 estas ruedas son épicas en las carretas de huellas Son de las de las carretas son... Entonces miren, 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 ¿qué cosa más? O sea, por esto me imaginé que como algo de historia, al pueblo viejo, a la ONU, a la ciudad... Todo, miren, miren, esto, miren... Todo lo que puedas comer dice ahí, miren, todo lo que puedas comer, desayuno en escena mujer todos los días, 9.99 señores Y eso es lo que a mí me llamó la atención en Instagram, gente, de que me dijeron, no, bueno, yo le dije en la publicación, todo lo que fuera a comer en un desayuno o una cena mujer, a 9.99, y no, le dije yo, maestro, dígame cómo puedo hacer para poder grabar en ese lugar, y ellos muy amablemente, en serio, de todo corazón, pueblo viejo, se han revocado desde pueblo viejo. Un hombre, mi hermano, a ver, mire, todo esto nos podemos, pero mirá, a esto, mirá, el precio, por cuatro personas, como lo ves vos, 42.50 por cuatro personas, y ahí va tu huevo, el policía, mirá. Pero, vaya, pero fíjate que se lleva bastante, 11.50, más o menos, viene saliendo por cada persona. Por ahí, por ahí, en un OR aquí, de este lugar, no, como 10, sí, como 11.50, viene saliendo, 11.75, por ahí, entre 11.50 y 12.75, por persona. Y eso, que aquí no hay derecho a, aquí solo hay, pero si vos te fijas, está una parrillada, o sea, estamos hablando de algo ya bien cargado, carne, plátanos, chorizo, si te fijas, hay de dos carnes, como de corto, corto. Está buenísimo, así que, señores, ya estamos, quiero decirme, me vieron, hay lax, ya casi, casi. Estamos a siete minutos, señores, estamos a siete minutos de comenzar, y me dijo, bueno, qué bueno, qué bendición, gracias, papá, Dios, porque me ha permitido poder llegar a este lugar, jamás me imaginé, de que, en mi vida, podría llegar a estar comiendo aquí, en tierras de millonarios, señores, un hombre, tal vez no de millonarios, gente, pero un lugar donde, pues sí, hay gente de diferentes niveles. La de la propia ciudad. Exacto, señores, aquí hay otro leger, aquí hay otro leger, y esperemos que aquí, si les gusta el video, a muchos de los que lo van a ver, y dicen que vamos a ir a esperarnos allá, vamos a ver si podemos grabar la comida anticipadamente, en plan de echar piezas. Este rey, que es lo que nos tiene preparado, pueblo viejo, en esta ocasión, ¿cómo es que la gente se prepara la logística? Y por cierto, tenemos que ir medio ambiente tradicional, tirándole un poco a lo salvadorísimo, como el torito pinto. A ver, con permiso. Voy a estar ahí. Para mí, les voy a decir, lo que puedo ver aquí, gracias a través de que hay torito pinto. Cómbelos, cómbelos juntos, señores. Y no les digo que me pongan huevos, porque sinceramente, te voy a acargarse de huevos, huevos. Y nos encontramos con el mero Jerem. Con Carlos García. Con Carlos García. Con Carlos García. Con Carlos García. Claro que sí. Exacto. Algunas palabras que ven aquí para la gente de mano. Hacemos las ciencias todas las noches, que es el papel. Esperamos todos los clientes que vengan a disfrutar. Vengan a comer de todo. Pueden comer de todo, bebida. Esa era mi pregunta y mi duda, don Carlos García. Sí, sí. Por persona cuesta el cupido. Y nueve a la veintinueve. Nueve a la veintinueve. Nueve a la veintinueve. Nueve a la veintinueve. Queda un blog ahí que dice todo lo que pueda comer. ¿Eso será? Todo lo que usted pueda comer. Es que eso. Las veces que quieran, se pueda comer. Señores, eso me llamó la atención en Instagram. Sí. ¿Y cuáles son los horarios? Sí, los horarios son de seis a nueve. ¿Es un cupido? Pero una es a dos minutos. ¿En la mañana y en la noche? En la mañana tenemos los de señores cupidos. De seis y media a ocho de la fe. Me recuerdo que antes había un combo para dos personas. Para mi juez. Todavía existe. No, ya no existe. Ah, o sea que ahora es individual. Es un individual. Ah, exacto. Bueno, qué buen dato, señores. ¿Y qué tal la gente allá de Metro Sur? Todavía están por acá. Con su misis que todavía. Es que bueno. Algunos pierden el teleo, pero todavía no quisieron. Mi nombre. Por la comida, por la calidad. Y más que todo, por el buen servicio que damos. Yo me recuerdo algo de membranza. De que la empresa me trabajaba anteriormente. Me llevaba ahí a las vidas. Porque me imagino yo, bueno, a los que nos llevábamos. Ponían unas cositas por acá. Y empezábamos a ganar la comida. Hacían la recepación, como está el momento de la ciudad. Y todavía hay actividades para las empresas. Sí, sí, claro. Tenemos actividades. De hecho, aboré la madre. Y tenemos otras. Porque nos viene a 30 personas. Al día de la madre, ¿estamos listos? Al día de la madre, así. Señor. Esto va a poder bueno. Seamos recorrientes. Quieres sabrosos, señores. Claro. Bienvenido. Gracias, gracias. Vamos a recorrer ahí. Lugacito. Permiso, ayudo. Ah, bien. Ah, hombre. No, porque esta es la zona que creo que al tío le encanta y le gusta. Y saborela. Que son... Este broder. Es que este broder. Poli. Poli. Tranquil. Desde que probó el chaparro. Este broder quiere más. Ah, que se ha quedado traumado. Pero aquí hay un problema. Le voy a dar otra mamá. Esto es de aquí el mismo. Le voy a dar la cocina. Mira. Esto. Esto está bueno. ¿Qué es eso? Oigan. Oigan. Ey. Mira. Yo no sé si me estoy equivocando, señores. Pero... Esto es coloquear. ¿Sí? Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Yo sé. La crema. La usan guita. Para bajar la dirección. Los gritos. Y habrán. Pusitas en acero, man. Claro. Ay. Es que es lo bueno. En El Salvador. No tiene que faltar lo tradicional. Que son las pupusitas. Y de todas. Revueltas. Los compuestos. Los gritos. Ulala. No. ¿Sabes lo que digo? Algo que me va a dar la atención al gerente. Que dice. Que tienen una buena atención. Y yo te digo que... Que estoy... Ustedes que sé que no mientes. Porque si vos te fijas. El área de las mesas. Este... Digamos. Es pequeño. Tiene bastantes mesas. Pero tiene un montón de gente. Trabajando aquí. Eso es lo que me digo. Que eso es. Buenísimo. Porque si viene un montón de gente. Aquí se ve que ahorita. Como dijo él. A las 6 está un poco vacío. A las 6 y media en allá. La hora del hambre. Ja. Hombre. Le van a meter la cana señores. Miren, miren, miren. Que cosa más bonita. Señores. Está malito. Te queso. De pollo Ricky. Mirá. Todo bien. Está malo. Es que se lo bueno. Pues señores. Si ha llegado la hora. Señores. Vamos a comprobar. Si en verdad. Las cenas bufetas. Son lo que son. Y pues que más. El señor Carlito nos ha dicho. Que todo lo que vamos a comer. Así que vamos a ir a dar más. Señores. Solo estamos enterando el campanazo. Señores. Así que suene. Ahorita viene la gente. Ahorita viene la gente. Digamos. Ahorita la gente viene. Que hace a los 9 a los 29. Y cuál es el proceso. Para iniciar el proceso. Para una persona. Y lo primero que tiene que hacer. Es pedir. El pago. Ya que la persona se sirve sola. Ella se sirve sola. A los platos. Usted se siente. Le damos una mesa. Le se siente. Y usted con el tramo. Mire. Todavía existe aquella. La bajita. Que le puedan acabar. Claro que sí. Claro. Es el distintivo. El brazalete. Para ver. Que están consumiendo. Ah. Ese es solo para usted. Solo para el cliente. Exclusivamente. Que bueno. Así que. Bueno. Usted queda. El chipe. Vale. Ustedes van a ver. Ahorita. Señores. Dale. El menú delicioso. Que tenemos aquí. En Pueblo. Cargatudito. No hombre. Yo me siento. Claro. No. Marisa. Muy bien. Muy bien. Pero. Preparate. Marisa. Aquí. Disculpa. Porque. Me voy a enamorar. Para la palabra. Quero. Pues incluso. Qué rico. Si. Que refresca. Señor. De modo. Ahorita. Vamos a ir a la tortura. Ya nos dieron. Changecitos. Yo voy a tratar. y dejar mi platito lo más que se pueda. Así que, me imagino, gente, me imagino, algo de responsables, con su permiso, mi querida gente de Pueblo Viernes. Primer paso, la vamos al platillo, señores. Y yo como clásico salvadorino, voy a empezar con un poquito de huevo picado, porque si me dejan terminar aquí. No, vamos a hacer la búsqueda, vamos a hacer súper búsqueda. Huevito, señores. Mira, hay que buscar casamiento, no hay casamiento, señores, pero... ¡Dale, Marías! Casamiento, yo soy fin casamiento. Vamos a agarrar un huevito estrellado, clásico, en la cena no tiene que faltar, y hacer los fracos. ¡Uy, Marías! ¿No te vas a quedar? Y miren, vamos a hacerlos un poquito aquí, rancherí, sin ti o aquel, señores. Vamos a agarrar un camarito de loquísimo. ¿Ustedes creen que no llevamos mucho ahorita vos? Y, por supuesto, desde luego, señores, me vale pepa, vamos a agarrar aquí una cucucita. ¡Ay, pero bueno, señores! Una cucucita de servidor con queso. Vamos a agarrar una. Y hay un poquito. Buenísimo, sabroso, señores. No, como dijo mi amigo, ¡Ah, qué rico! A ver, vamos a empezar la primera ronda. Acá, miren. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esta primera ronda qué te parece? ¡Ah, bueno! Está bien. Directamente desde Cuscatlán. No, hombre. De verdad que todo se ve bueno, pero yo ya no. Y el chelapanta. ¡Ah, rico mucho de esto! ¿Te gusta, muñecazo? Mira, miren. No, pero vamos a agarrar a cucucita. Yo les dije. ¿O venís clásico hoy? Pues sí, no, pues, cucucita. Vamos a agarrar una de ronda. ¡Je, je! Madre de la primera ronda. ¡Mmm! Vamos a agarrar una de fígol con queso y una de queso. Vamos a probar cuál de las tres les recomendaría yo. ¡Ajá! Este. Al parecer, ahí. ¡Ey, se ve rico, ¿eh, porquillito? Es cabecho, le dicen en otro lado. ¿Le vas a echar mayonesa? ¿Como aquello? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué exome! ¡Ay, qué rico! Ahorita, mi hermano, como siempre, nosotros... Lo que importa es la comida. Sí, nosotros, como siempre, dejamos de última la comida. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Miren, miren, miren, en línea, te queda rico! ¡Me dan ganas de comer! ¡Ey, perdón, Dios! ¡Uy! Mejor la que des para guardarla. ¡Dale, Izzy! ¡Dale, Izzy! ¡Uy! ¡Miren, ya vieron ustedes qué tremendo platillo! Me tengo que descargar. Y solo espero ahí que ustedes no me vayan a poner un comentario ahí. Que soy gran Arturo, señores, pero ahorita vamos a ver la apertura. Aquí, ¿ves? Las cruzas las agarras como tortillas. Eso sí te voy a hacer bien. Por eso las agarre así. Pero vamos a probarlas individualmente. Vamos a ver qué tal. ¿Miren? 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 Eh, mirá, 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 mirá. Marilla. ¡Mira, marilla! ¡Esto rico, eh! Ah, uhlala Excellent, good ¿Vale más dorado? ¡Vamos! Round 2 Viene Raun con el segundo Raun El primer Raun fuiste el 2-0 Vamos a probarlo Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Yo estoy haciendo como probó con Prado ¡Ay, Marilla! Buen Mr. Típico No, vamos a probarlo ¿Panes con mini panes? ¿Con pollo? ¡Panes con poca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a agarrar algo mas suave, por el momento no nos han dicho stop calmen si calmen si, esperad vamos a mirar todavía siento muy grande, que se va haciendo muy grande hay hay requeson y cremita y cremita sabe que es crea lo que pasa es que crees que son mas baratos que crees si, por el momento voy a agarrar por crees bueno tío voy a utilizar colchado lo que pasa es que estamos probando poco a poco todo y esto si quería un poquito de esto yo lo voy a matar ya bueno señores round 3 creo que lo voy a pegar un poquito de hueco creo que este round va a ser el ultimo mio señores porque me rindo no me rindo pero que yo ahorita voy a agarrar un poquito mas mas suave no nos vamos a ir por acá me hace me hace me hace mordido ojo con esto con esto me hace mordido uno de estos uno de estos uy uy no se me hace uno de los uno de los uno de los uno de los un poquito queseros se me esta apriendo la lechuga la lechuga Vamos a agarrar un poquito de amor, pero de peliciano, ¿no? Si es que estás aquí. Oh, si, mira, soy Tim Requesón. Yo soy Tim Requesón. Ya se está pidiendo. Vamos a la casita a seguir degustando, ¿ok? Algo pequeñísimo. Vamos a meterlo per la masa, y si, mira, ¿no? Ocho cada día. Vamos a meterlo. Ocho de pobres gases. Vamos a meterlo. . Vamos a meterlo. 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 Tequila Bueno, para dejarle aquí el número de teléfono a la gente Por si quieren, bueno, puedan hacer pedidos a municipio Claro que sí Pero solo aquí en Tecla No, en todo San Salvador Sí, te lo hemos pedido ya El número de reserva es 28, 48, 47, 47 Excelente Apertura en a qué horas Seis y media de la mañana Y cerramos a las 10 de la noche Excelente, bueno Qué bueno Y miren Hemos quedado con este chelito Con este ruso salvadoreño Hemos quedado más que Aquí te viene Te relaja Y come lo que usted quiere Puede venir tempranito Algo que recalcamos con este brother La atención Claro que sí De primer nivel Si a las casas nosotros también Aquí los tratamos A mí Y los invitamos el día de la madre El día de mayo ¿Van a haber evento? Sí, claro que sí En almuerzo vamos a tener una ranchera Para aquí en la madre Que el traete de la una de la ter Va a estar aquí Que bueno Que bueno Cantándole aquí en la madre Excelente Bueno, gracias Don Carlito Oiga Muy amado Bienvenido Excelente atención Bueno, bueno Gracias Calidad Buen provecho Vamos a hacer Paso Paso Vamos ¿Dónde vamos SB? Imposible 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 Algo Más Más Adiós Si Vamos a jugar Buena, buen aprovecho Gracias ¡Gracias! ¡Gente, qué rico, qué sabroso tomen aquí señores! ¡Qué exquisito es! ¡Bueno pues señores! ¡Ya hemos llegado al final de este gran videazo! ¡Qué rico, qué sabroso hemos comido cheles! ¿Te ha gustado mi brother? ¡Solo sueño! ¡Qué hombre gente! ¡Hei que han tratado, no te lo digo! Creo que han sido uno de los mejores lugares donde la atención es... ¡Baldón! ¡Ei, está súper rico! ¡Hoy queda marcado aquí para los Momox Lever y para los tíos Blox! ¡Queda marcado y súper recomendado! ¡Muy bien recomendado! ¡Excelente! ¡Hoy puedo decir yo que por nueve a nueve! ¡Más que bien, más que servido! ¡Qué más atención queden aquí! Si en su casa no los tratan como reyes aquí los van a tratar como princesos y princesas... ¡Hombre! ¡Ei! ¡Otro nivel! ¡Otro nivel! ¡Es bien! ¡Es artesanal! ¡Así como he hecho en piedra! ¡Ei! ¡A huevo! ¡Está muy bien recomendado gente! Yo lo invito una vez más a que vengan si hablan por aquí cerca de Santa Tecla y quieren cenar algo rico y o sea... ¡Cuerpo de Rey! ¡Buena atención! ¡Buena comida! La verdad es que les recomiendo mucho Pueblo Viejo a mí también... a las personas que me ven pues... los sitios que se suscriban a mi canal ¡Los tíos blogs! ¡Esperemos de que sigamos haciendo aquí de contenido con mi hermano Nacho! porque dicen que es el curso salvadoreño ¡Nos vemos! para una próxima aventura para... ¡Vamos que se ve! ¡Ahí estamos viendo! ¡Salud! ¡Gracias!